el tema que he escogido para este domingo se llama la divina trinidad está tomada de una lección para estudiantes de junio de mil novecientos cuarenta y dos y del concepto rosa cruz del cosmos por comillas porque tres son los que dan testimonio el padre el verbo y el espíritu santo y estos tres son uno cierre comillas primera carta de juan capítulo cinco versículo siete jacob bem llama a estos tres amor vida y luz maix yandel nos dice en el concepto rosa cruz del cosmos comillas en el mundo más elevado del séptimo plano cósmico está el dios de nuestro sistema solar y los dioses de todos los otros sistemas solares del universo estos grandes seres con son también triples en su manifestación similarmente al ser supremo en el primer plano cósmico sus tres aspectos son voluntad sabiduría y actividad además dice cuando se manifiesta como voluntad de crear el primer aspecto del dios del dios trino despierta al segundo aspecto la sabiduría para planear el universo futuro después que esa fuerza primaria de imaginación ha concebido la idea del universo el tercer aspecto la actividad obrando sobre la sustancia cósmica produce la moción movimiento esta es la segunda manifestación de la fuerza el movimiento sin embargo no es suficiente para formar un sistema de mundos debe haber un movimiento ordenado la sabiduría la sabiduría es pues necesaria para guiar la moción de una manera inteligente que produzca resultados definidos de suerte que vemos que la primera sentencia del libro de Génesis nos dice que en el principio el movimiento ordenado rítmico en la sustancia raíz cósmica formó el universo cierro de cierro de comillas en todas las religiones encontramos la doctrina de la trinidad se halla en las más antiguas enseñanzas del del este Brahma Vishnu y Shiva la encontramos representada en las enseñanzas occidentales es decir cristianas según la cita anteriormente dada y también en Mateo capítulo 28 versículo 19 se trata de una trinidad comillas el padre el hijo y el espíritu santo y donde quieran que se encuentren esos tres son uno cierro de comillas la acción y reacción del dios trino desde un centro dado irradian en el espacio revivifican y alimentan la vida de todos los seres y entonces vuelven otra vez en sí mismos que como un gran depósito de vida y fuerza es el poder que sostiene a toda la creación animada e inanimada todo servicio toda actividad en el plano material es una expresión de la voluntad divina del padre el primer aspecto de la deidad que no tiene forma pero que penetra en todas partes su contacto con el hijo o sabiduría origina un plan y el orden así podemos conocer y reconocer el poder del principio del Cristo la palabra el segundo aspecto imbuido en la voluntad y guiado por la sabiduría de estos dos aspectos el Espíritu Santo es decir el aspecto de actividad de la deidad procede con la fuerza creadora de movimiento ordenado y lleva a cabo la divina voluntad y plan los tres aspectos de la divina trinidad manifestando en tres diferentes planos existen como una sola cosa cada cual ejercitándose como una expresión de la totalidad en las enseñanzas Rosa Cruces se nos dice que el hombre es una chispa de la divinidad y estas chispas de la divinidad han sido enviadas a manifestación para hacerse dioses tienen que adquirir experiencia en el mundo material que ha sido creado con el propósito preciso de proporcionar a esta chispa divina la que reconocemos por el hombre una oportunidad de aprender a trabajar con las cosas del mundo primero por hacerse creador de su propio triple cuerpo con la ayuda de las jerarquías divinas este dios en embrión empezó su trabajo con la sustancia material después de largos periodos de tiempo cuando este triple espíritu en su descanso en el camino de la involución había pasado el punto más bajo del materialismo fue dotado del germen de la mente de la cual tiene que crear para sí el cuerpo mental como vehículo con que abrirse camino para volver al padre de donde viene su existencia animal cambia según sea perfeccionado el eslabón de la mente y con el desarrollo de la mente la triple alma ha de ser la próxima creación del hombre el antiguo axioma hermético como es arriba así es abajo indica que el hombre y el universo están simbólicamente relacionados puede verse que el padre el hijo y el espíritu santo son correlativos con el espíritu el alma y el cuerpo la sustancia espiritual para decirlo así y el átomo físico son una y la misma cosa siendo solamente los polos positivo y negativo todo procede de aquella y única más grande de todas las fuentes Dios quien se expresa como San Juan dice por los tres aspectos celestiales la divina trinidad de la cual todas las cosas espirituales y materiales emanan nuestro universo entero es el producto de estas tres poderosísimas corrientes de fuerza que fluyen por todas las regiones de la naturaleza y están conectadas con todo lo que es y todo lo que será ellas llevan la vida y la actividad a cada vida humana a cada ego individual cada ser humano tiene este vínculo espiritual superior que lo une a su padre en los cielos desde el momento de incepción en el vientre de su madre el espíritu humano guiado por esta influencia espiritual o superior desarrolla su destino como una entidad distinta sin reconocer su relación espiritual sin embargo siempre ese espíritu siente un impulso interior de llegar a la invisible perfección espiritual de su origen divino al llegar esta chispa del divino creador al fin de su camino no voluntario vino la hora como ya se dijo cuando tuvo que recibir cierto ímpetu y ayuda en el camino entonces fue agregada a la mente para servir un foco de foco para el ego el hombre empieza a trabajar con algún ligero conocimiento de su existencia en la manifestación de un mundo material y por sus esfuerzos en este periodo tiene que producir un alma triple por la cual podrá expresar su divinidad Max Händel da un diagrama de esta estructura del alma en el concepto Rosacruz del cosmos acompañada de una descripción de su construcción como sigue comita comilla durante la vida el triple espíritu el ego trabaja sobre en y el cuerpo triple al que está conectado por la mente este trabajo trae al alma triple a ser el alma es el producto espiritualizado del cuerpo el hombre es un triple espíritu que posee una mente gobernado por ella un triple cuerpo que emanó de sí mismo para adquirir experiencia este triple cuerpo se transforma en una triple alma de la cual se nutre elevándose así de la impotencia a la omnipotencia así se ve que el trabajo entero del espíritu en su camino de evolución comprenda el mismo triple proceso que la superior divinidad divina divina trinidad expresa debemos notar además que el ego o espíritu se compone de la trinidad del espíritu divino es decir el alma emocional el intelectual y el alma consciente igualmente la llamada manifestación física o personal tiene en realidad tres divisiones el cuerpo bioquímico el vital y el de deseo todos unidos a la trinidad espiritual por el eslabón de la mente todos todos trabajan con más y más armonía como dice el concepto comillas cuando el triple espíritu ha desarrollado el triple cuerpo y obtenido el dominio de ellos por medio del foco mental comienza a desarrollar la triple alma trabajando desde dentro la mayor o menor alma que el hombre tenga depende de la cantidad de trabajo hecho por el espíritu en sus cuerpos cerré comillas el hombre en este trabajo interior no ve el dibujo de su tejido que parece a una alfombra oriental está al otro lado del que teje y es invisible al tejedor no obstante el hilo invisible de la vida no puede romperse ni se romperá porque su origen está en aquella fuente divina de la cual no se puede hacer separación cuando se entiende la vida desde este estado más lleno de esperanza y superior reconocemos la divinidad en cada ser humano y sabemos que los esfuerzos del hombre para realizar sus posibilidades divinas y materiales serán con éxito ¿cómo pues puede el hombre verdaderamente desesperar o sentirse perdido o abandonado? Sin embargo cuando se consideran las pruebas y pesares que hereda la carne humana los hombres el hombre está inclinado a pensar que su padre es indiferente a los sufrimientos de sus hijos y se pregunta ¿cómo el amor de un padre puede cerrar los ojos contra sus necesidades? pero cuando nos detenemos a pensar más profundamente comprendemos que el hombre no quiere hacer caso de las amonestaciones de la carne hasta que se haya lastimado a sí mismo hasta que como resultado de faltar a las leyes de Dios dadas por su protección atrae para sí pesares y sufrimientos no es que el padre castigue a sus hijos el mal incluye la propia destrucción por la filosofía de las leyes generales de renacimiento y de causa y efecto se explican las injusticias y anormalidades de la vida como también la aparente indiferencia de nuestro padre a la suerte de sus hijos con ese conocimiento las enseñanzas acerca de su íntima relación y correlación paso por paso con la divina trinidad el hombre despierta a su herencia divina para terminar citaré unas líneas de un maravilloso y antiguo poema hindú el canto del alma victoriosa dice así y Dios está dentro y alrededor de mí todo bien es para siempre mío y todos los que lo buscan les dará y por ley divina les viene ¿quién es este yo que habla este ser de tan maravilloso poder es esta parte de esencia primitiva una chispa de la infinita luz muchas gracias las 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 Gracias.